Dos jóvenes con un lucrativo negocio de marihuana viven tranquilos hasta que un cartel mexicano les exige que se asocien con ellos y secuestran a la chica que ambos aman y Salma Hayek es nada más y nada menos que la jefa del cartel. Sangre fría despiadada Elena, ¿qué es lo que más te gustó de ese personaje y por qué elegiste participar en este proyecto? Bueno, antes que nada por trabajar con Oliver Stone, que me parece un privilegio maravilloso. También me gusta mucho que toca el tema del problema del narcotráfico en México, pero que también es un problema de Estados Unidos y que también aquí hay muchísima corrupción y eso me parece que es muy importante también. Oye, y hablando de Elena, o sea, haces un papel de una mamá súper joven porque Sandra Echeverría o Magdita se ve bastante grande para ser tu hija. No, se ve chiquitita en la película. Pero tú, jovencita también. Ah, bueno, pero eso también puede ser posible, que uno esté bien conservada. Sí, te vemos ahí con mascarilla en una escena, ¿no? ¿Viste? Es la creme de la mera así, pero como de mascarilla. Hablando precisamente, como decías, del problema este que existe en México y como lo plantea la película, ¿no? Ahora que viene el cambio de gobierno en México, ¿tú crees que esta situación, que es toda una realidad, cambie? Ojalá, ojalá. Y también que viene el cambio de gobierno en Estados Unidos, ojalá que también le pongan aquí más atención y más ayuda. También platicamos con Aaron Johnson, Taylor Kiss y John Travolta, quien hace el papel de un policía corrupto. ¿Cómo es tu compañero español? Poquito, por mí. Y era tan poquito que no pudimos conversar en español, con los que sí fue con Benicio del Toro y Demian Vichir, ambos villanos en la película. Te quiero preguntar, Demian, bueno, es tu regreso, como lo vemos desde tu nominación al Oscar, ¿cómo te sentiste en esta película? Pues muy afortunado, porque yo filmé esta película después de filmar A Better Life, mucho antes de las nominaciones. De las nominaciones, si no hubiera cobrado mucho, hubiera cobrado como Benicio del Toro. No, no, estarías haciendo el papel de Benicio del Toro. ¿Están pendientes de la nominación al Oscar a lo mejor con esta película? Tú con una película de narcotráfico, te lo ganaste. ¿Están a lo mejor cozando los dedos? No, falta mucho. Yo estoy nada más pendiente ahorita de qué sigue con, qué vamos a cenar. Sí, sí, exacto. Y Sandra Echeverría o Magda en la película nos habló sobre sus planes ahora que Relaciones Peligrosas está en los últimos capítulos. Tengo también el proyecto de sacar un disco nuevo, estoy ya escribiendo canciones para eso. Y viene más cine. Quiero ahora darle un poco, parar un poco la televisión.